bienvenidos a dorset un condado en el suroeste de inglaterra es conocida por su costa jurásica un largo tramo en el canal de la mancha donde los acantilados contienen muchos fósiles y las formaciones rocosas muestran millones de años de historia geológica luego de dar un paseo por la bahía de swanich y conocer un poco más sobre fósiles y geología comienza la verdadera aventura esto es un diente que le pertenecía a un dinosaurio nuestra aventura en dorset apenas comienza permanecemos en una típica mañana de verano aquí en dorset les voy a mostrar la cabina donde nos vamos a estar quedando estos dos días esta es la cabina bueno es bastante sencilla pero muy muy cómoda de verdad el espacio es chiquitico pero tiene todo lo que necesitas para una muy buena experiencia y dormir aquí con esta vista levantarse aquí con esta vista divino ahora les cuento algo muy interesante si ustedes hacen camping pues es muy normal pero si de repente se están quedando en un airbnb o en un breakfast de repente nos esperan que la luz la ducha sea de camping básicamente esta es la ducha el aire libre es una ducha pues de campamento la llenas con agüita caliente tienes máximo cuatro minutos para bañarte pero bueno aquí el aire libre donde estás tú solo con la naturaleza cuatro minutos es más que suficiente tenemos también una pequeña regióncita aquí donde nos podemos sentar a ver el atardecer a compartir un rato en la mañana esta es la casa principal ahí es donde está pues el baño en realidad en esta zona estaría como en esta casita que está aquí hoy nos tocó un día bastante movidito vamos a hacer muchas actividades mientras tanto yo voy a disfrutar de mi cafecito de esta lluvia y del sonido de la naturaleza nos vemos ahorita estamos en la estación de tren de Swanage que nos lleva hacia Northern vamos a ir a un castillo tenemos nuestro ticket y estamos a punto de tomar uno de los muy pocos trenes que todavía funcionan con vapor tanto la estación de tren como los trenes mantienen esa esencia y ese diseño y esa vibra que comandan los trenes en un comienzo les enseño más o menos cómo es por dentro y luego nos vamos hacia castillo ya estamos dentro del tren y todo es de madera cosa que ya en esta época moderna es muy difícil de encontrar pero si vemos tanto los colores como el diseño de las puertas el diseño de todo se me viene como tal cual como en la época en que se estrenó este tren de vapor y en materia de diseño me encantan las telas de los asientos muy británicos este tipo de telas este tipo de diseño de patrón de diseño que fue diseñado únicamente para transporte así se siente viajar en un tren de vapor bueno media hora en el tren y nos vemos en Corfo Castle y arriba estamos en Corfo Castle simplemente un pueblo un village que tiene un castillo tiene un castillo de la época medieval con mucha historia con muchas cosas que a veces vemos en las películas pero que en realidad pasaron que forman parte de la historia del Reino Unido y que es fascinante ir conociendo por ejemplo todas estas piedras que están aquí desde los años 1700 como wow todas las estructuras que podemos ver en películas como Robin Hood o cualquier película que se trate sobre algo medieval eso es una cosa pero verla en vivo y directo y ver que de verdad pasó y que existe todavía es parte de una cultura que no es imaginado o inspirado en una época sino que todavía existe está aquí lo estamos viendo es muy impresionante a través de estos huecos que están aquí pues se veía si el enemigo estaba cerca o donde estaba y se protegía el castillo también el castillo de Corfo fue uno de los castillos más importantes de Inglaterra y sobre todo del suroeste de Inglaterra porque había mucha relación entre Francia e Inglaterra a través de esta zona alrededor de mil años han pasado desde la construcción del castillo de Corfo con piedras de la zona porque esta zona es muy popular por su minería de piedra ¡guau! ha sido un día llenísimo de aventuras hemos ido por rutas de bicicleta, hemos subido un montón de colinas, caminado kilómetros y kilómetros definitivamente ha sido un viaje muy activo nada más divertido que moverte entre una zona y otra que en un double-decker al aire libre aquí en Stotland en Dorset vamos a hacer una excursión en kayak para ir a conocer una de las partes jurásicas más famosas y más emblemáticas de esta zona ya tenemos nuestro wetsuit encontramos algas nos están contando que todas estas algas que están a la orilla son comestibles y son 100% libres de contaminación o libres de cualquier tóxico simplemente las puedes agarrar, te las llevas a tu casa, cocinarlas, ponerlas en el air fryer, deshidratarlas o comértelas así algunos sirven hasta como crema de hidratación para la cara esta que está atrás de mí se llama Old Harry Rocks ya en el tren de vuelta a London, hasta aquí mi aventura en Dorset chao esta es la vuelta a London, hasta aquí mi año esta es la vuelta a 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 ella